La Policía Nacional logró en las últimas horas, mediante aportes de fuentes y labores de seguimiento, personal de la seccional de investigación criminal ubicado en el municipio de Curumarí, la captura de cuatro personas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Las denuncias y las labores de indagación permiten identificar a un grupo de personas, los cuales eran conocidos en el sector como La Cruz, en el barrio La Cruz de esa localidad, donde comercializaban en pequeñas cantidades diferentes dosis de narcóticos. Es así como en diligencia de hallamiento y registro se realiza la captura de Dubana Andrés Rodríguez Fuentes, de 23 años, Astrid Carolina Sánchez Serrano, de 23 años, Clarissa Fuentes Albernia, de 47 años, y Yesenia Isabel Rodríguez Fuentes, de 18 años. En el momento de la diligencia se halló en la residencia 40 gramos de base de coca y 58 gramos de marihuana, avaluados en un millón de pesos, listas para su comercialización. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente fueron dejados a disposición ante la Fiscalía 19, seccional de Curumari, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.